En otro orden de cosas, Clarita Cabrera desesperada, desesperada, buscando contenido para su programa. Sí, está más como masculina, está masculina porque se ha vuelto cristiana. Y entonces está enfrentándose a los demonios y ahí tiene que ser, tú sabes, una guerrera. Está bajándose como un espíritu, un espíritu guerrero. Mira, tirada, pero tirada, que me dejen de seguir. Y ya no tiene nada más que inventar, no tiene más nada que decir. Ahora vamos a hacer un programa con Esteban, ves tú. El daño que le hizo Taola a San Isidro. Señores, señores, digan la verdad, ¿por quién conocieron ustedes San Isidro? La gente que ve el programa, ¿por dónde fue que ustedes vieron primero a Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Dónde ustedes vieron la protesta en el Capitolio que se embarraron de mierda? Que se embarró de mierda la muchachita esta que ahora está en Europa. ¿Dónde usted vio eso? No es fácil. ¿Dónde se hizo la campaña contra el 349? ¿Dónde se hizo la campaña del vota no? Que ahí salió Esteban. Fíjate que yo estoy hablando de todo antes de Esteban. Todo antes de Esteban. Esteban no estuvo en lo del Capitolio donde esta niña se embarró cuando detuvieron a Luis Manuel. Nada de eso. Y eso era San Isidro igual. Eso era San Isidro. Esteban no estaba ahí. Esteban apareció después del voto no. Y el voto no vino después del 349. El voto no vino después de ese performance que fue el primero en el que se dieron a conocer. Al menos que yo los conocí. Con un activismo fuerte. Entonces ahora Clarita va a dedicar un programa en el que el daño que yo le hice a San Isidro. Hay que tener una necesidad. Vaya, es que tiene que ser que está vinculada. Tiene que ser que está vinculada, que le están diciendo, dale, 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 acá, va, acá. Tiene que ser alguien que tiene la cabeza muy mala. Que está completamente con la cabeza anestesiada. Cual anestesia general de salón de operaciones de procesos de belleza. General, general, para creer que semejante claria, que semejante excremento humano va a ser mella a mi campaña y a mi trabajo. De verdad, de verdad, son entenajenadas. Una persona no tiene ningún tipo de reputación. Una persona a la que yo le gané en corte. Le he ganado en la vida diaria. Sigo ganándole a ella, a ti y a todos los que están detrás de ella. Los sigo, le sigo ganando. Y fíjate, si le sigo ganando, ustedes se tienen que escudar detrás de la cuatrera esta estafadora de Clara Cabrera. Fíjense si ustedes, fíjense si ustedes están mal. Ya nada más el hecho de ver que ustedes de Ringo Rango, de Abolengo, de Conocimiento, empresarios, analistas políticos, gente conocedora, gente... Han caído tan baja. Ustedes han tenido que recurrir al cocainómano de Fran Abel, mentiroso patológico, y a la loca estafadora de Clara Cabrera que ha tenido que salir huyendo de Miami, de todas las deudas, de todas las desgracias que ha dejado aquí. Ya eso es saber que estoy en victoria porque una gente poderosa, una gente que tiene algo para hacer, no se dedica a aliarse a esas personas. Por un problema de honor, no hace alianzas con esas personas, con ese tipo de personas. Pero bueno, el tema es que no hay honor. Y lo bueno es que yo soy un todoterreno. Yo lo mismo me fajo en la corte con todas las de la ley que me fajo, sacando audio y trapos al sol porque también lo sé hacer. Es que estoy preparado para todo. Nada me afecta, nada me preocupa, nada me intimida. Pero sí, me da gracia.